TIEMPO FRÍO ¡Oh! Parece que se avecina tiempo frío. ¡Oh! Déjenme ayudar. Lo haremos más rápido si trabajamos juntos. ¡Oh! ¿Qué hay ahí abajo? Parece... una especie de caja vieja. Me pregunto qué habrá dentro. Lo siento. Hay un libro aquí. El que solíamos leer por la primera helada. ¡Sí! Aquí está. Cuenta todo sobre el primer invierno en Tutti Frutti. Apuesto a que a todos les encantaría escucharlo de nuevo. Lo leeré en el café e invitaré a todos en Tutti Frutti. ¡Vamos! Necesito ayuda. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué es todo esto? ¡No! No, ciruelita. El baile tón es dentro de una semana. ¿Todo esto? ¡Sí! ¡No lo sé! ¿Aprender este baile? ¿En una semana? ¡Tenemos que hacerlo! Déjenme recordarles a lo que se enfrentan. En caso de que hayan olvidado la humillación, la vergüenza, la decepción del baile tón del año pasado. Bueno, no estuvo tan mal. Es decir, recuerdo haberme divertido. Si te parece divertido perder. ¡Son grandiosas! ¡Espléndidas! No puedo esperar a ver qué harán este año. ¿De qué lado están ustedes? Oh, ciruelita. Creo que lo importante es pasarla bien y dar lo mejor. De eso estoy hablando. De dar lo mejor. Ser perfectuosas. Perfectuosas no es una palabra. Pero puedes decir, hacerlo perfectamente. Bueno, eso es lo que digo entonces. Hacerlo perfectamente. Ganaremos. Este año bailaremos perfecto. Perfectamente. Perfectamente. Gracias, Morita. Me alegra que todas coincidan. Este será nuestro año. El año en que Tutti Frutti se lleva el premio. Pero no podemos bailar tan perfectamente, ¿cierto? Oh, lo haremos. Solo obsérvenme. Música, por favor. Música, por favor. Fácil, esto no se parece a nada al baile que hicimos el año pasado. Exactamente. Perdimos el año pasado. ¡Ah! Pero los trajes que diseñé eran hermosos. Y yo hice una pirueta triple. Todos en el público nos aplaudieron. ¡Fue espectacular! ¿Ven lo que hay en ese estante? No hay nada en el estante, excepto polvo. ¿Saben qué debería estar ahí? ¿Un pañoquita polvo? ¡No! ¡Un trofeo de baile! Ciruelita, veo que esto es muy importante para ti. Y somos tus amigas. Y sabes que haremos nuestro mejor esfuerzo para ganar ese premio. ¡Gracias, Rosita Fresita! ¡Por fin, alguien que entienda! ¡Muy bien! ¡Hola, Berrikims! ¡¿Qué es eso?! ¡ calculus es lo mismo, amor! Vengan, vamos a buscar más dientes de león. Tengo una idea. ¿Qué hacemos ahora, Naranjita? Ya lo verán. Toma, aquí tienes Naranjita. Gracias, Frambuesita. Es perfecto. Pero aún no entiendo para qué es. ¡Para esto! ¡Vaya! ¡Eso parece divertido! ¡Oh, perfecto! Gracias, dulce de limón. Otra clienta satisfecha. ¡Gracias! 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 Ahora que tenemos nuestros equipos, usemos la glorieta como una de las porterías. Y la otra. ¿Qué tal esa margarita de aquí? La inclinada. ¡Es perfecta! Ahora solo necesitamos unos... ¡Árbitros! Tal vez este juego necesita una regla de no pararse sobre los hombros de los demás. ¡Yo sé lo que necesita! ¡No es justo! ¡Espera! ¿Puedes hacer eso? No hay una regla en contra de esto. De hecho, aún no he inventado ninguna regla. Bueno, en ese caso... un palo saltarín no es rival para dos pájaros. Uno, ¡ Un palo saltarín ! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Muy bonito, chicas! ¡Luce grandioso! Y la mejor parte es que estamos un día adelantadas en la programación. Lo que significa que tengo tiempo mañana para coser unos elegantes manteles. Y yo tengo tiempo para elegir una buena música. ¡Este baile será tan divertido! Cierto, pero aún hay bastante trabajo que hacer mañana. Vamos a descansar y las veré aquí bien temprano. ¿Qué sucedió? ¡La comida desapareció! ¡Y los insectos brillantes salieron volando! ¡Oh! ¡Y nuestras guirnaldas y los manteles están todos desgarrados! Si esto es una broma, no es graciosa. ¿Quién pudo hacer algo así? No lo sé, pero esto es realmente acogedor. Podría dormir una siesta aquí. No hay tiempo para una siesta. Tenemos que volver a empezar todo el trabajo que hicimos. Estaremos bien, Ciruelita. Aún nos queda todo un día para poner todo en orden de nuevo. ¡Seguro! Iré a juntar más insectos brillantes. Lo que quiero saber es quién haría algo tan... tan... malvado. Bueno, nadie en Tutti Frutti. Exactamente. Así que debe ser alguien de afuera. Y voy a descubrir quién. Y responderán ante la furia de Ciruelita. ¡Es encantador, frambuesita! Espera, espera. Oh, sí. ¡Oh, la corona! ¡Oh, ma! Sé que no es la verdadera corona de la reina de la regata. Tendrás que ser oficialmente coronada por la princesa Berrikin. Pero quería que tuvieses, ya sabes, la idea completa. Realmente me siento como una reina. ¡Entrega de correo, señorita frambuesita! ¡Oh, cielos! ¿Ese es tu traje de reina para la regata? Ciertamente lo es. ¿Verdad que frambuesita es un buen trabajo? Ambas le hacen justicia a Ciudad Tutti Frutti. ¡Gracias! ¿Quieres tu correo ahora también, señorita Rosita Fresita? ¿Por qué no? Bueno, me voy zumbando. ¡Que tenga un buen día! ¡Es la invitación a tu desfile de modas de primavera en la fuente! ¡Gracias, frambuesita! ¡Es hermosa! ¿Qué? Lo siento, frambuesita. Pero Berrikin Bruce planeó su espectáculo acuático hace semanas. Y quería mantenerlo como sorpresa. De otro modo, habría sabido que él quería la misma fecha que tú. Bueno, ¿puedo cambiar mi fecha y reenviar las invitaciones? Supongo. Veamos si podemos solucionar esto. ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola, frambuesita! ¡Hola, Berrikin Bruce! Me pregunto si puedes ayudarnos. ¡Fambuesita envió sus invitaciones para el desfile de modas que planeó alrededor de la fuente! ¡Un desfile de modas! ¡Qué maravilloso! Ah, mi nueva línea de primavera. Ah, y es el mismo día que querías hacer tu espectáculo acuático. ¡Shh! Es una sorpresa. Lo sé. Solo me lo dijo a mí porque... Ah, me... Me preguntaba... Ya que nadie sabe sobre eso aún, ¿podrías ser flexible con la fecha? ¿O hacerlo el día anterior? ¿O dos días antes? ¿O dos días después? ¿O tal vez podrías... ¿Estoy invitado? ¡Oh, pues claro! ¡Por supuesto que lo estás! Pues... No veo por qué no puedo hacer el show acuático al día siguiente. ¡Oh! ¡Gracias, Berrikin Bruce! ¡Salvaste mi desfile de modas de primavera! Ah, bueno. No es nada. Me alegra ayudar. ¡Oh, Rosita Fresita! ¡Es hermoso! ¿Cómo se llama? Sorpresa de Ruibarbo Olalie. Bueno, adelante. Coman. Díganme lo que opinan. ¡Oh, es grandioso! Mmm, creo que está delicioso. Mmm, tu mejor postre. Tu reputación, como la mejor chef del mundo pequeño, acaba de subir de nivel. ¡Oh! ¡Gracias! Esto supera cualquier postre que mi hermano y yo hayamos creado en nuestras vidas. ¡Diez veces mejor! Bueno, ¿qué opinas? Mmm. 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 ¿No te gusta? No. Es solo la agonía de coincidir con mi hermana. oh gracias a todas este postre no debería ser solo para nosotras tu reputación debe conocerse por todo el mundo segundo lo que dijo pastelito y yo lo tercero gracias pero solo saber que a ustedes les gusta mi cocina es lo que me hace feliz sí que salió rico no rico es perfecto un segundo por favor lo encontré que es todo esto bien estoy terminando mi moda de invierno es muy hermosa tan original única en su estilo gracias puse todo mi corazón en esta colección te superas cada año frambuesita es que cuál es el sentido de hacer algo a menos que sea lo mejor no me detendré hasta que la haya completado totalmente absolutamente correcta como tú dijiste realmente quiero algo original único en su estilo nunca antes visto bueno vamos cremita pastelito dejemos trabajar a frambuesita tendré una lectura esta noche en el café me encantaría si pudieras venir ah sí por supuesto ahí estaré pastelito y cinco seis siete ocho juntos quédense juntos con el ritmo con el ritmo ya casi es hora del bailetón el bailetón el bailetón ya el bailetón ya está no siempre todos podemos ganar aquí y ahora al mundo le vas a mostrar que puedes brillar nunca 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 digas nunca en ti mismo nunca dejes de creer nunca 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 ¡Escucha! Lo intentamos. Realmente nos esforzamos. ¿Saben? Estuve pensando. Y tal vez esta idea no tenga mucho sentido, pero, igualmente la diré. Porque a veces las ideas que parecen no tener sentido, no terminan teniendo más sentido de lo que piensan. ¡Cuéntanos! ¿Qué les parece si combinan el espectáculo acuático y el desfile y trabajan juntos? ¿Quieres decir modelar mi línea de primavera mientras está el espectáculo acuático? ¡Pero mis ropas se mojarán! Espera un minuto. Berriking Earl tuvo una idea. Bueno, él mencionó algo sobre paraguas. ¿Y si tus modelos modelan con paraguas? Eso suena bastante... divertido. Una idea muy, muy original. ¡Oh! Será como en las lluvias primaverales que estaba buscando. Y fue por eso que, pues... es decir, es por eso que quería hacer el desfile de modas alrededor de la fuente en primer lugar. ¡Hagámoslo! ¡Grandioso! ¡Problema resuelto! ¡Oh, frambuesita! ¡Esta será una maravillosa celebración de primavera! ¡Cielos, dulce! ¡Casi terminaste! ¡Son las velas más hermosas que haya visto en mi vida! ¡Esta será la mejor regata de primavera de la historia! ¡Y también con la mejor reina! ¡Pues también con la mejor reina! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos mucho moca de mango! ¡Recibe cinco de cinco estrellas! ¡Y un qué rico adicional de esta crítica! ¡Hasta la próxima vez que sus pancitas les digan a comer! ¡Esta es pastelito de manzana en tutti frutti! Diciendo, yo los llamo como los saboreo. ¡Oh, pastelito es maravilloso! ¡Y los pedidos siguen llegando! ¡Esto es tan emocionante! ¡Estás haciendo famosa Rosita Fresita! ¡Sus recetas lo hacen! ¡Yo solo soy la mensajera que comparte las buenas noticias con el mundo! ¡Ubita Dulce, tu postre de melocotón sigue! Debo regresar a la cocina. De acuerdo. ¿Qué sigue en el menú? ¡Grandioso de uvas! ¡Rosita Fresita, lo hiciste de nuevo! Palabras simples no logran describir el grandioso sabor, la increíble dulzura, de la última y más gustosa maravilla de la creativa cocina de Rosita Fresita. ¡Buenos días, Rosita Fresita! Un delicioso plato llamado grandioso de uvas. ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Te resfriaste? No, alergia. Me pasa cada año cuando florecen los Puff Pétalos Púrpura. No logro oler nada. Bueno, esto te hará sentir mejor. Espera que leas mi nueva reseña de tu grandioso de uvas. Oh, ¿te gustó? ¡Me encantó! ¡Otro éxito! ¡Genial! ¡Gracias! Aquí están tus últimos pedidos. Tres docenas de sorpresas de Ruibar Bolalie, diez géiseres ceballas, dos con nueces extras, diecisiete fabulosos frappés de higo de frutillita, media docena de Nana Nom Noms y un mousse mucho mocha de mango. ¡Dos mousse mucho mocha de mango! ¡Excelente! ¿Qué es todo esto? Sí, ¿qué es tan importante que tuvimos que correr para acá? Quería que escucharan el resto de recolección de vallas brillantes. Nunca pudimos terminarla. Pero, ¿por qué? No habrá una recolección este año. Por favor, todos. Solo quédense y escuchen. Cuando termine, creo que entenderán. ¿Cremita? Las luces. Cuando lo más frío del invierno llegó a Tutti Frutti, toda la comunidad trabajó duro para salvar el arbusto recién plantado. Pero el clima seguía endureciéndose y ellos sabían que las plantas jóvenes no lo lograrían. Luego, el Berrikin más pequeño tuvo una idea. Podemos tallar las vallas congeladas que tenemos, dijo. Y colocar insectos brillantes en ellas. ¿Para qué hacer eso? Preguntaron los demás. Si las llevamos a los arbustos, les explicó él, podrían mantener las plantas calientes. Al principio solo se rieron del Berrikin más pequeño. Pero luego, entendieron. Era su única esperanza. Si las plantas no lo lograban, ellos no tendrían suficiente comida y no tendrían energía para la pequeña ciudad. Así que trabajaron juntos y llevaron las vallas brillantes al campo. ¡Y funcionó! Las plantas se salvaron. Pero solo porque cada una de las personas de Tutti Frutti trajo un farol para ayudar a mantener calientes a las plantas. La gente de Tutti Frutti vio que tenían que depender unos de otros igual que dependían de las vallas brillantes. Y por eso celebramos la recolección de vallas brillantes todos los inviernos. Cada uno en Tutti Frutti talla un farol de valla brillante. Toda la ciudad se reúne y los enciende en un círculo. Es una promesa que todo el mundo hace. Que la comunidad se reunirá y se ayudarán unos a otros en los días del duro invierno por venir. Amigos, ayudando a amigos. Y es de eso que se trata la recolección. ¡Oh, cielos! Realmente he sido tan tonta. Ahora, hay una cosa más que quiero mostrarles. ¿Ven esto? ¿Aquí? ¡Espera! ¡Ese, ese es mi diseño! Es cierto. Y yo dibujé uno igual a ese. Oigan, yo también. ¡También yo! Todas lo hicimos. Creo que todas lo vieron cuando abrí la caja. Pero no se dieron cuenta de que lo vieron. Es por eso que crearon el mismo diseño. Todas lo hicimos. Oh, entonces... 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 ¿Las acusé de copiarme cuando no lo hicieron? Oh, lo lamento mucho. Espero que puedan, quizás, perdonarme. Por favor. Claro, Frambuesita. Si tú me perdonas a mí. Y a mí. Y a mí. Creo que todas exageramos. Miren todos. Se está poniendo muy frío allá afuera. Apuesto a que las vallas están congeladas y perfectas para tallar. ¡Dense prisa! Si quieren tener las vallas brillantes, ¡a tiempo! ¡Háganlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos corriendo! Bienvenidos al Bailetón Anual de Tundi Frutti. Presentando a los bailarines de Tundi Frutti versus los bailarines de Ciudad Grande. ¡Qué bien! Nuestro distinguido panel de jueces decidirá quién ganará. Primero, las bailarinas de Ciudad Grande. Primero, las bailarinas de Ciudad Grande hagan demasiado un esumen para pisar. Primero, impuesto a Ramsar yousedar złópicos. ¡Ménelingos! Primero, las bailarinas de la tierra oscales sobre la tierra oscales. ¡Vamos! ¡Marie Galdas! Oye! Oh, qué maravilloso baile de las bailarinas de Ciudad Grande. Y ahora, un breve receso antes de que comiencen los bailarines de Tutti Frutti. Escúchame, Errol, viejo amigo. No me escuches. Es decir, no escuches todas esas veces que te dije que tus ideas eran tontas. Olvídalo. Lamento haberlo dicho. Las ideas son... muy buenas. Y deben decirse. Si tienes una idea, Berrikin Errol, nos encantaría escucharla. En serio. Sí. Como dijiste, a veces las ideas que parecieran no tener mucho sentido, terminan siendo las mejores. Como... como... Errol, ¿no tuviste esa idea de los paraguas, la que salvó el show? Ah, ¿cuándo había show? Bueno, mi idea es... en el lago, es decir, en el hielo, podríamos hacerlo todo. Una especie de... no lo sé... desfile de bodas, espectáculo en hielo de invierno. ¡Oigan! ¡Un espectáculo de hielo! ¡Un desfile en el hielo! ¿Qué es esa montaña en el medio? Crema batida. Ah, es decir, la montaña helada. Pensé, tal vez, ponerla allá afuera, sobre el hielo, como una... ¿Pieza central? Una escultura de hielo, justo en el medio de... ¡Será hermoso! ¡La deslizaremos hasta allá! ¡La esculpiremos un poco! ¡Será espectacular! ¡Oh, genial! ¡Gran idea! ¡Oh! ¡Puedo convertir mis modas de primavera en... en... modas heladas! ¡Yo puedo donar toda la ropa de invierno que me ayudaste a hacer para mi comercial de hielo con metas! ¡Claro! ¡Eso funcionará! ¡Fantástico! ¡Magnífico! Pero, la regata... los botes... ¡Sí! No hay forma de navegar nuestros botes en el hielo. ¡No! ¡Sí hay una forma! ¡Si nos prestas algunos de tus hielo cometas! ¡Oh! De la misma forma en que combinamos nuestro espectáculo con Barry King Bruce, también combinaremos la regata. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Todo es mejor, contigo todo es mejor. ¡Pastel real con especias! ¿Qué te pareció? Bueno, solo diré que yo nunca probé nada igual. ¡Pastel real con especias! ¿Qué te pareció? Bueno, solo diré que yo... Nunca probé nada igual. Es total y completamente nuevo. Incluso diferente. ¡Grandioso! ¿Lo reseñarás en tu página? ¡Seguro! ¿Por qué no? ¡Ciertamente! ¡Gracias! Como dices, los llamas como los saboreas. Sí, yo digo eso. Es exactamente lo que digo. ¡Ya vuelvo! ¡Gracias! ¡Ah! Por favor, avísenle a los insectos brillantes, que estamos listos. ¡Gracias! Ven y canta esta canción Notarás que pronto sonreirás No dejes que nadie robe tu alegría Tu cometa echa a volar Gira, gira sin parar Ponle estrellas a tu vida y hazla brillar Dulce es el vivir Vida es lo que deseas, lo que quieras sentir Cree en mí, óyeme Da una vuelta y verás que es un día feliz Feliz, feliz, es feliz Feliz, sé muy feliz Ven y canta esta canción Notarás que pronto sonreirás No dejes que nadie robe tu alegría Tu cometa echa a volar Gira, gira sin parar Ponle estrellas a tu vida y hazla brillar Dulce es el vivir Vida es lo que deseas, lo que quieras sentir Cree en mí, óyeme Da una vuelta y verás que es un día feliz Sé feliz No dejes que nadie